Pues entonces vamos a ver un villancito nuevo que se llama O'Christmas Tree, un árbol de Navidad con fase 3x4, vale, entonces acordaros siempre la mano derecha en rojo y la mano izquierda en azul entonces no tenemos que colocar el lugar de la mano derecha en el sol ¿Cómo se buscaba el Do? Mirábamos, siempre tenemos un grupo de 3 blancas y un grupo de 4 pues el Do es la primera tecla blanca del grupo de 3 otro por la izquierda, otro y otro bueno, acordaros como hay que colocar las manos muy bien, entonces buscamos pulgar en el sol Do, Re, Mi, Fa, Sol y pulgar en el Fa Do, Re, Mi, Fa, muy bien empiezo con la mano izquierda Si bemol, tecla negra silencio de corchea, que vale, medio impulso media bueno, pues ahora voy a explicar un poquito más qué duraciones tienen, tenemos corcheas corchea con puntillo, semicorchea, que la semicorchea vale un cuarto de pulso negra con puntillo, que vale un pulso y medio y los silencios, acordaros, silencio de corchea, que vale medio pulso pues ahora ya lo voy a tocar toda enseguida y los silencio de corchea, que vale medio pulso Bueno, pues a ver si os sale a practicar. Vale.